Y pues vamos a pasar a saludar al experto en naturismo. Doctor Luis, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, con todo mi cariño, con todo mi amor para todo el público. Vamos, cierto, con el testimonio. A ver, preséntalo, por favor, Karen. Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leti, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Qué bueno, Leti, me da muchísimo gusto escucharte. Por favor, platícale a toda la gente cómo fue que te enteraste de nosotros, del consultorio Herbol. Mira, yo me enteré por ustedes por una cuñada que tengo. Ella tenía unos quistes en la matriz, duró yendo como dos meses y sí que les funcionó muy bien su tratamiento. Por ella me enteré, yo me decidí ahí. Ella me invitó a mí. Perfecto, muy muy bien. Oye, ¿nos puedes platicar por qué motivo llegaste ahí con nosotros? ¿Por qué fuiste a la consulta? Mira, yo fui por un problema de mi rodilla. Lo que pasa es que la traía muy lastimada. De hecho, sí necesito cirugía porque no traigo ya nada de cartílago. Pero traía mucho, muy lastimada mi rodilla. Y no podía ni apoyarla. Entonces, yo estaba tomando medicamentos, pero no, pues me lastimaba mucho el estómago. No lo apoderaba. Y ya, yo lo que ya no quería era tomar medicamentos. Por eso me decidí a ir a la jugoterapia. Así es, bueno, efectivamente Leti llegó ahí al consultorio con mucha dificultad para caminar, para apoyar, pues incluso el pie. Traía la rodilla bastante hinchada, traía mucho dolor. Bueno, traía ahí varias dificultades con la rodilla. De verdad que yo la veía, pues, pues muy desesperada porque sí, sí tenía mucho dolor, sí, sí le costaba mucho caminar. Y hoy en día, bueno, te veo muy diferente, Leti. Platícanos un poquito. ¿Qué cambios notaste con el tratamiento? Mira, yo le noté, este, las primeras dos semanas, este, ya apoyaba un poquito más, este, mi pie porque no tenía nada de fuerza para apoyar. No sentía, o sea, traía muy, muy lastimado por dentro porque de hecho traía, bueno, mis estudios, este, arrojaban que traía lastimado los meñiscos y las, las rótulas. Ahora ya, ya me siento un poco mejor, ya puedo apoyar más mi, mi, mi pie, flexionar ya un poquito más mi, mi, mi rodilla. No tenía nada de fuerza en mi, en mi pie para caminar. ¿Cuánto tiempo tiene ahí con el tratamiento, Leti? Sí. Con el tratamiento, como dos meses y medio. ¿Y al cuánto tiempo empezó a ver el resultado? O sea, empezó a ver cómo mejoría, luego, luego, en un mes, ¿en cuánto tiempo? La mejoría yo le noté desde la primera, la segunda semana, pero como, conforme ha pasado el tiempo, pues sí me he sentido, este, mejor. Y sí ha mejorado muchísimo mi, 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 mi pie. Y la lesión siento que ha disminuido muchísimo. Ok, yo le quiero otra. Sí, doctor. Gracias, gracias, perdón. Si quiero preguntarle a Leti, a nuestro paciente, ¿le, le dijeron en el hospital que tenían a la fuerza que operarla? Eh, ¿lo que me dijeron en el hospital? Sí. Sí. Sí, sí, me dijeron que sí, sí, sí requiero cirugía porque no traigo ya nada de, de cartílago en mi, en mi rodilla. ¿Y le aseguraban que con la cirugía iba a quedar bien, perfectamente bien para toda la vida ya? No, no me dijeron eso. ¿Y cuánto le querían cobrar? ¿Cuánto le querían cobrar un poco mi calidad de vida? O sea, es que podría, así podría durar este, cuatro, cinco años o diez, pero no, no, no me dijeron nunca que iba a quedar. Y a los cuatro, cinco años o diez, otra, otra cirugía, ¿verdad? Sí, otra cirugía. Sí, no, pues qué fácil, uno es cliente de ahí de toda la vida, pues así, eso, eso es salud, eso, dime algo, Leti, sinceramente, con tu corazón, dímelo. ¿Tú crees que eso sea salud? No, pues no, no, no. ¿Y cuánto dinero te iban a cobrar, Leti? Dile aquí al público, por favor, sin decir no, sin decir nombres, eso sí no. Pero, ¿cuánto te iban a cobrar? Mira, de hecho, todavía no sé, porque me mandaron a hacer un último estudio la próxima semana y todavía no me hablaron de... Es que es una institución de gobierno, no sé si me vayan a cobrar o cuánto me vayan a cobrar, no, no me han dicho. Mira, yo estoy a favor de que se haga todas las investigaciones necesarias. Yo estoy a favor, de hecho, de la cirugía, aunque no lo crean, estoy a favor, pero debe ser el último recurso, el último recurso, ya una cosa así extrema, pero ya total, ¿no? Pero si es nada más, hoy en día se exagera mucho en las cirugías más aquí en México. ¿Sabías tú, Leti, que el país que hace más cesálias en todo el mundo es México? No, no sabía. No puede ser, hombre, estamos ahí equivocados, pero en fin, diles aquí al público cómo se atendió Karen, cómo se atendió Vanessa, cómo fue la atención ahí en el consultorio Herbol, a ver. Pues muy buena, la señorita, la doctora, muy, muy amable, y siempre al pendiente de cualquier cosa. La atendieron muy bien, la verdad. Muchísimas gracias, Leti, de verdad que, bueno, yo que te he estado tratando, te he visto cada vez mejor, cada día, pues sí, con muchos cambios, y es que es importante. Creo que también, además de los beneficios que has tenido con tu rodilla, has tenido otros, ¿no? Por ejemplo, no sé, que tengas más energía, que vayas mejor al baño. ¿Tú has notado otra diferencia? Muchísimismo en todo, todo el cuerpo, la verdad, tanto por dentro como por fuera. Sí, 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 bajé un poquito de peso, pero sí, o sea, me siento bien, no, sí, sí le anoté bastante. Independientemente de mi lesión de mi rodilla, en lo demás, muchísimísimo. Oye, Leti, una pregunta. Anteriormente, ¿tomabas medicamento para el dolor? Sí, un medicamento, aparte que muy carisísimo, me dañaba mucho el estómago, me cayó muy mal. Tenía que comprar otro medicamento para que no me dañara el estómago. ¿Y ahorita tomas todavía ese medicamento o ya no necesitas tomarlo? No, de hecho, lo dejé porque ya no quería, de hecho, por eso me decidí, mi cuñada buena que te digo que me llevó, y me decidí a ir con ustedes porque ya no quería tanto medicamento, quería algo más natural, que no me causara tanto daño. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas de tu estómago, ahorita, este, con el tratamiento, ¿has visto alguna mejoría en eso? O sea, molestias en el estómago, se te quitaron, ¿cómo te has sentido de tu estómago? Muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien. Sí, sí, le noté bastante, sí, 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 moja. Es, es, este, un poquito pesada la, la dieta, pero te acostumbras, la primera semana, segunda semana, sí es, pero pues, es cosa de echarle ganas. Sí, y es normal porque la gente está acostumbrada a comer muy diferente a como nosotros les damos ahí, digo, es normal porque la gente está acostumbrada a comer muy diferente a como nosotros les, les decimos ahí en el consultorio, la gente está acostumbrada a comer en la mañana carne, en la tarde y en la noche carne, entonces, el hecho de tener un tratamiento de desintoxicación, pues, es quitar todos esos alimentos que llenan más, pero no quiere decir que sea, que, que, que nos nutran, entonces, sí es, es normal, pues, que, que sea como un cambio, que ese cambio, que ese cambio sea como que un poquito difícil al principio, a lo mejor más difícil para unas personas que para otras, pero efectivamente el cuerpo se va acostumbrando y uno se va dando cuenta como se siente mejor y como su cuerpo literalmente se lo agradece y pues ya no queda más que, que, pues, adoptar ese, pues, este sistema, esos hábitos de alimentación. Eh, Leti, eh, bueno, ahorita le comentábamos de su digestión, yo creo que me platique un poquito algunos de los jugos que la doctora Karen le estuvo dando. Eh, de los que yo estoy tomando. Sí. Este, bueno, el que me ha ayudado mucho para la, pues, es que no sé. Bueno, no, digo que no es nada difícil, mira, hay unos de piña, sandía. ¿Cuál es su favorito? Con naranja, con avena, papaya, guayaba. Y, y bueno, eh, también decirle a, a toda la gente que, que está escuchando que a Leti le dimos el colágeno que tenemos ahí en, en el consultorio, porque yo le mencionaba que era bastante importante el colágeno, pues, para poder, eh, recuperar un poquito la movilidad de su, de su rodilla, quitar el dolor. ¿Cómo te has sentido con el colágeno, Leti? Muy bien, fíjate. Eh, eh, el colágeno, siento que me ayudó muchísimo desde la primera semana. Te digo, no solo por, por dentro, sino por fuera también, este, la piel está como más, este, se ve más saludable, el cabello, todo, y muy, muy bien el, el colágeno. Sí, es que efectivamente el colágeno no solamente ayuda, este, para, para afuera, digo, para, sí, pues, para las articulaciones y para lo de la rodilla. O sea, también ayuda mucho para cabello, uñas, piel, la piel la hace que se vea más rejuvenecida, más hidratada. De verdad que, que es un producto bastante bueno, sobre todo para este tipo de padecimientos que, bueno, la rodilla no da más, que está muy hinchada, que mis articulaciones me duelen, que se me hinchan. De verdad que, eh, el colágeno es, es maravilloso y por eso, eh, lo, los quiero invitar a que nos visiten en el consultorio para que puedan conocerlo un poco más. Si tienen algún padecimiento como, como el deleti de sus rodillas, si tienen artritis, cualquier situación de huesos, cualquier situación de cartílago, de articulaciones. Bueno, de verdad que el colágeno nos ayuda mucho. Entonces, ahí en el consultorio lo podemos encontrar a un superprecio y lo mejor es que es totalmente vegano, no tiene nada de producto de origen animal, que normalmente el colágeno que nos venden por fuera sí contiene. Y esto, pues, a la larga, tanto por los químicos que tiene, pues, puede ocasionar algún otro efecto. En cambio, este que nosotros tenemos, esta es completamente vegano, es completamente natural, no tiene nada de químicos. Y, bueno, de verdad que, que ayuda muchísimo ahí y los invitamos ahí al consultorio para que lo conozcan, para que lo puedan adquirir, para que puedan, pues, conocer que, que, pues, que ingredientes tiene. Así que recuerde que estamos en la calle Manuel Doblado, número ciento siete. Calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato, entre la calle Madero y las cinco de febrero. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a cinco de la tarde, con horario corrido. Y el día sábado, de nueve de la mañana, a dos de la tarde. El número telefónico es el cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Se los repito, cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Bueno, Leti, yo creo que es una pregunta. ¿Qué le dice su familia, la, la gente que, que la ve, cómo, de cómo la veía antes y cómo la ve ahora? Pues sí, 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 sí también me dicen que, que sí, ha notado mucha diferencia mi familia aquí en mi casa. Y ya te digo, ya puedo caminar un poquito más apoyando mi pie. Y, y sí, sí me notan diferente. ¿Y alguien de su familia ya se ha animado a hacer un cambio en su alimentación como usted? Sí, de hecho, mi hermana sí está muy animada porque ella padece de, de hígado graso. Ya la, ya le dije para, a ver si la convenzo para que se dé una vuelta ahí con ustedes. Sí, le va a ayudar bastante el tratamiento a limpiar el hígado, a que funcione mejor su organismo. Le va a ayudar mucho. Pues bueno, usted, usted es la clara, el claro ejemplo de cómo el tratamiento, pues nos ayuda bastante a desintoxicar el cuerpo y a que mejoren las funciones del organismo. Entonces, pues ya, qué mejor, este, pues, testimonio que la propia familia que, que la está viendo. Oiga, Leti, nos puede decir usted, antes de ir ahí a consulta, ¿qué es lo que normalmente comía en, en su, en su vida diaria? Mira, de hecho, yo con la alimentación casi no, nunca batallé. De hecho, por eso no se me hizo tan pesado la dieta de los jugos ahí con ustedes. Porque, de hecho, casi no como carne. Este, sí te digo que no me fue tan mal porque no, no tuve, este, síntomas de así el cambio, que fuera muy brusco de, de una dieta a otra. Ajá. Nada más te digo, fueron las primeras, la primera semana, la segunda. Pero, no te digo, no, no consumía mucho comida de origen animal. Además, de hecho, sería nada más una vez a la hora de la comida, pero sí, sí comía muy bien. O sea, no tenía tanta problema con eso. Pero, ¿consumías, por ejemplo, lácteos, harinas? Sí, 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 pero te digo, no, no era mucho, sí, pero sí noté muchísimo el cambio de, de, de antes. Y, y ahorita, ¿qué estás comiendo normalmente con la, con la dieta? ¿Nos puedes explicar un poquito? ¿La dieta que estoy llevando ahorita? Ajá. Eh, pues son los juguitos en la mañana, como me tomo mi jugo, de lo que me toque ese día, después un cereal, un taquito de, de nopales, con, con aguacate o ensaladita, este, a la hora de la comida. Igual también un taquito de algo, de ensalada, mucha ensalada, eso sí. Y ya en la noche, mi, mi, lo que me toca de mi jugo, y entre comidas, pues sí, una fruta, plátano, manzana, ceña. Oye, y de energía, ¿cómo te has sentido? Porque, bueno, eh, muchas veces la gente piensa que al no comer carne, al no comer lácteos, no comer harinas, pues puedes tener un bajón de energía, te puedes sentir muy débil. ¿Tú cómo te has sentido de energía con esta alimentación? Me he sentido muy, muy bien, porque está muy balanceado todo, o sea, sí, sí, sí está muy balanceada la dieta, y no, no he notado, te digo, pues nada más es cuestión de acostumbrarse en la primera semanita, ya después ya el cuerpo reacciona. ¿Qué le quisiera decir a la gente que, que le está escuchando? Que se animen, que, que se animen a, a, a cambiar un poquito su estilo de vida, a tratar de comer sano, de, de limpiar su cuerpo por dentro, que sí, sí funciona. Que se animen, que no se desanimen si ven que, que no van a aguantar la primera, segunda semana, que le sigan porque sí, sí, se ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Leti, por darnos un poquito de, de su tiempo, de, de verdad que este testimonio, pues es importante porque muchas veces escuchamos que, que solamente el naturismo ayuda para diabetes, hipertensión, pero en realidad, bueno, como tal, un padecimiento, una enfermedad, pues usted no, no tiene, Leti, simplemente, pues es la rodilla que, que nos causó varios problemitas y escuchar esto, yo sé que mucha gente se va a animar porque de verdad que el naturismo ayuda bastante a huesos, a cartílago, articulaciones, a cualquier padecimiento, cualquier órgano y de verdad le agradezco bastante por darnos su testimonio, por darnos un poquito de, de su tiempo. Nos falta ahí un poquito, vamos a, a, a seguir con el tratamiento, pero sé que nos está yendo muy bien, que vamos a tener muy buenos resultados y pues a seguirle, Leti. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto en el consultorio. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Y pues se nos está terminando el tiempo del programa, de verdad esperamos que este testimonio le haya ayudado bastante, que haya contestado muchas, pues, preguntas que ustedes tenían, que puedan, pues, saber un poquito más acerca del naturismo y que se animen a cambiar los hábitos de alimentación. Recuerda que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!